Desde hace un mes que se instaló un mercado improvisado con algunas carpas en un terreno aledaño al Ayuntamiento de La Paz, en donde alrededor de 20 productores se reúnen todos los días de 8 a 14 horas para ofrecer sus frutas y verduras. En el lugar se encontraba el señor Roberto Acosta Guzmán, quien es agricultor de los planes, mismo que mencionó que fue uno de los fundadores de este incipiente mercado hace alrededor de un mes y desde entonces viaja desde los planes a La Paz para vender sus verduras. Nosotros en sí somos productores de los planes, nosotros producimos allá y venimos a vender aquí. Señaló que en su caso, para no quedarse con el producto, lo está ofreciendo a un precio muy barato para así recuperar lo que ha invertido en la producción y que ha recibido muy buena respuesta por parte de sus clientes. No, no, pues es que aquí, aquí verdad, si usted tiene producto, lo vende como usted quiera, porque la gente hay que darle barato, porque verdad, ya ve la economía como está. La gente viene aquí, viene a agarrar precios, más fresca la verdura, todo, todo, y sí viene, todo el día viene gente. Los productores son en su mayoría de las localidades aledañas a La Paz y señalaron que permanecerán en este lugar hasta que se los permitan las autoridades, ya que actualmente cuentan con la autorización del Ayuntamiento de La Paz por tratarse de la venta de productos esenciales. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Daniela Pérez.